En el año 2015 se celebró en todo el mundo el Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. Y en particular se celebró aproximadamente el milenio, los mil años de la aparición del libro de la óptica de Al-Azhen, que se llama en árabe Kitab al-Manasir. Me meto un poco en su vida, que es una vida muy novelesca, como nació en Basora, que está en Irak, en lo que es actualmente Irak, y como luego se fue a El Cairo y allí tuvo una serie de conexiones y de negociaciones con el califa, que era un personaje un poco perturbado, y como tuvo un desencuentro muy grande con este califa, porque Al-Azhen no fue capaz, que bueno, además él era ingeniero, sabía toda una serie de temas de construcciones de canales, él no fue capaz de resolver el problema gigantesco de las inundaciones periódicas del río Nilo, no fue capaz. Entonces le privaron la libertad y en esos diez años que estuvo privado de libertad, hasta que se murió este califa loco, fue cuando él escribió su obra, y todo eso lo reflejo en el libro. Y luego ya empiezo a entrar un poco en los contenidos, donde se imprimió por primera vez su libro, pero ya impreso, que fue en el siglo XVI, ahí me paro bastante, porque se imprimió en la ciudad de Basilea, que era una ciudad calvinista, fuera de las influencias de la Inquisición. Yo me pregunté, bueno, ¿qué pasaba en Europa en el año 1572, para que hubiese la posibilidad de que se imprimiese este libro? Y me encontré con algo absolutamente espectacular, y es que fue una época de grandes cambios, de guerras religiosas. Ocurrió en ese mismo año la llamada Noche de San Bartolomé, donde hubo una masacre de los hugonotes calvinistas, que eran los calvinistas franceses, el profesor que inicialmente iba a ponerse en contacto con los impresores de Basilea, que era un profesor conocido en el mundo académico como Petrus Ramos, ocurrió que este profesor era un hugonote calvinista. Entonces, él se tuvo que esconder y finalmente fue asesinado. Entonces, aquello me parecía absolutamente impresionante. Y fue su pupilo, su alumno, un matemático alemán, Friedrich Riesner, el que cogió esa iniciativa, se marchó a Basilea, se encerró un año allí, y fue cuando se consiguió escribir el libro. Ha sido muy interesante para mí hacer ese viaje al año 1572 y ver lo que pasaba en Europa, para entender la importancia que tuvo la impresión de ese libro. La óptica es una ciencia muy antigua, desde los tiempos de los egipcios, que ya fabricaban lentes, donde lo que hace es que se ocupa de estudiar la luz, la naturaleza de la luz, sus leyes y cómo percibimos nosotros la luz. Y a mí me parece que la figura de Alacén, como recoge un poco todo esto que digo, que él en su libro fue como empezó a hablar de cómo percibimos la luz, lo que es la luz, nuestro entorno, los fenómenos meteorológicos, también hablo del arco iris. Es decir, me pareció estupendo poder utilizar la figura de Alacén para que se entienda lo que es la óptica. Porque, como digo, a veces te da la impresión de que es un poco la hermana menor de la ciencia, a pesar de la importancia tan fundamental que tiene para que luego lo recoja la física, y como ya he dicho, pues lleguemos a la óptica electromagnética y a la óptica cuántica. Entonces ahí sí que he querido que quede claro dónde está localizada la óptica en el mundo de la ciencia. Y me parece que tiene un lugar excepcional que a veces no se le da. Y me parece que tiene un lugar excepcional que a veces no se le da.